oigan regresamos aquí a la buena vida y pues nada aquí a mi lado está el señor del buen diente el oír suato ¿cómo estás? yo también como tú pues muy acompañado de grandes señoras así que pues sí quédate bien en tu ambiente pero bueno en el de ayudar seguramente somos filantropos por naturaleza exacto en viernes con un frío ¿cuál frío? todo el mundo tiene frío yo tengo mal el termostato no pero tú porque estás como muy joven pero uno que ya está entrando en los 30 entonces pues ya es como que ¿quién tú en los 30 o yo? yo obvio oye pues estamos promocionando esta bonita agua no está fallando el agua hoy sí no llegó el bonito patrocinio no sé dónde están mis marcas favoritas que empiezan con E y acaban con N exacto no está no es vamos a ponerle siento que debería empezar a tomar en cuenta estas cosas es que Talia se llevó todas maldita Talia es que ella no come entonces toma pura agua pues sí pues para tener la cintura sin tres costillas como las bueno este yo ya me quité 10 y mira no nada más no veo avance pero bueno de la vista te los quita que malo eres Robert que malo eres oye Robert pues ya estamos inaugurando oficialmente la temporada viene de Garfield tú de Garfield ay ya me habían hecho esto ¿cómo es? Freddy Kroger por eso no me lo pongo porque luego digo vámonos por partes y la gente lo interpreta mal o sea se quiere a otro lado al lado oscuro del lado oscuro del lado oscuro de la realidad oye pero bueno ya vamos a ponernos serios vamos a platicar de pues ya sabes de la mala vida que te vas comiendo de la mala vida que me doy de algún vinito porque hay que empezar a recomendar buenos vinos en esa época se regala mucho vino se regala mucho vino pero no hay que regalar cualquier vino ¿para qué regalas el vino agrio? si luego te van a estar diciendo bueno mejor no me mandes nada el vino agrio este vino está picado no pues tampoco entonces trata de tener algunas buenas selecciones opciones de buen vino también vamos a platicar de una bonita cena que se llevó a cabo recientemente ah yo también fui a una no sé también podemos platicar ah pues hay que darle ¿qué te parece si empezamos con los vinos Robert? a ver la vez pasada comentábamos de los vinos que ya la gente pues hay vinos muy reconocidos y que ya no necesitan mucha promoción ni nada de eso porque tienen de hoy están en Francia están en España que ya sabemos que son vinos con etiquetas que son fáciles de reconocer y que además siempre quedarás bien con un vino de este tipo porque tienen un cuidado proceso de elaboración porque tienen las uvas más selectas cuidan su registro cuidan su prestigio y entonces pues no hay nada que perder pero siempre hay que apostar hay que apostarle a algo nuevo hay que apostarle a los vinos mexicanos en esta ocasión no vamos a hablar de los vinos mexicanos pero la siguiente si quiero platicar un poco de ellos perfecto pero hoy quiero hablar de uno de una marca que se llama Penfolds ok Penfolds espero que mi amiga de baile no me corrija pero es un vino australiano justamente decíamos que por allá por las Australias que es lejana que es en otro programa estamos muy platicando de otro que tenían nombres de animales de animalitos te acuerdas de elefante de cuala bla 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 pero esto es ¿cuánto lleva ella la etiqueta? pues fíjate que Penfolds está fundada casi casi después de que fundaron en Australia ya sabes que tienen poquito claro alrededor 1900 y cacho la historia de la zona empieza en 1844 o sea unos cuantos años después de la fundación entonces empiezan a colonizar esta parte y empezar a conservar esta área y a experimentar con buenas uvas y por el clima y las condiciones del suelo si les resulta entonces convierten a a esta bodega y a varias etiquetas más como buenas opciones de vino la bodega Penfolds refleja profundamente un espíritu australiano que tiene mucho que ver con la era colonial pero también con la modernidad se establece en 1844 y en esta ocasión por ejemplo las imágenes que están viendo son una una línea se llama Max Max Shiraz y fíjate que han sacado 2013 2014 2015 pero el 2015 es una cosa muy buena los precios la verdad son este no es un no es un poquito caro ni tampoco barato es un buen vino o sea pero si yo lo quisiera regalar no quedó mal no nada mal es un vino que puedes guardar 10 años o sea cuando tienes no pero me refiero por la cuestión de precio porque ya sabes que bueno en esta época se da mucho el reciclaje de los vinos y así ahí tengo el vino agrio o el vino de el vino que ya llevas 10 años acumulando en tu casa el vino sonorense campechano pues cuando hacen vino por allá la charanda que ya es vino pero no fíjate que los vinos tú puedes saber tienes que fijarte qué tipo de uva te gusta te gusta seco te gusta más intenso ajá hay que tomar este pues ya no soy experto catador pero hay que tener en cuenta notas de cata de nariz las intensidades del color las piernas o las lágrimas según te vaya y sobre todo cuando un vino tiene capacidad de guarda que es capacidad de guarda Roberts pues que lo puedes tener no lo tienes que abrir de inmediato sino que puedes conservarlo de 1 5 10 15 20 años los vinazos pues se conservan más es que sabes que yo creo que muchos de los problemas por ejemplo ahorita que ya está creciendo este gusto porque aquí en México lo que se necesita es como tener esta cultura de cómo conservar el vino en bajo en qué condiciones porque por ejemplo yo he ido a casa a casa de algunos conocidos y les suena que los vinos los tienen de pie con el rayo del sol exacto casi casi lo tienen junto al aceite con el que cocinen entonces hay que quitarlos o sea hay que saber como bajo qué temperaturas ahora ya ya hay como unos este refrigeradores unos conservadores unos conservadores especiales para esto que en los cuales puedes meter y tener la temperatura adecuada para que ese vino precisamente cuando lo vayas a abrir no te vas a encontrar con la triste noticia de que pues ese vino ya fue y es bien fácil porque si tú te fijas en las tiendas o sea cómo están los vinos no están parados en las buenas tiendas están inclinados por qué porque si lo tienes parado qué pasa el corcho se reseca claro entonces el corcho se reseca y qué pasa que si un corcho está seco pues cuando lo vas a abrir se rompe le tienes que poner una coladera entonces ya ahí tienes ahí como ahí el niño se rompió el corcho la verdad es que luego no es la culpa de quien lo abre sino que el corcho está demasiado seco claro entonces hay que tener los vinos inclinados hay que tenerlos en un lugar oscuro que no les está dando el rayo de sol de preferencia y si tienen un conservador de vinos pues mucho mejor o un refri de vino ahora están más accesibles porque afortunadamente digo todo lo que tiene que ver con la cultura del vino se ha aplicado mucho y ha tenido como la posibilidad de que o sea como que hacer accesible para que tú puedas volverte como ese bombiván que compartes en tu casa como tú como tú eres muy de esos muy de esos de esos que toman vino de esos que toman vino pero charanda tomo mezcal bueno yo si tomé charanda cuando estaba en la prepa o sea con esos tomo los estos de la tienda de 22 22 pesitos así ay bueno pero no por eso cuando se pueda ya tenemos los bonitos vinos más caros podemos tomar vino bueno y tener nociones básicas para conservarlo y no dejar que un vino se agree aquí si es bien bien justa la realidad porque Robert porque si un vino es muy barato te aseguro que no tiene capacidad de guarda entonces si tienes un vino de 100 pesos te lo tomas de inmediato o sea uno dos tres meses un año muchísimo ya un año o también puede pero entre más caro el vino pues más capacidad de guarda entonces es un vinazo que puedes conservar claro entonces ahí si como que la regla si se ajusta entre más caro pues ahora si que puede ser un vino más más duradero entonces nos lanzamos a conocer este Penfolds Max Shiraz Cabernet 2015 Roberts que es un vino tinto que incluye 70% de Uva Shiraz y 30% de Cabernet Sauvignon Sauvignon 12 meses en barrica de roble francés medio día y yo ya tengo ganas de un vino ya se vale después de las 11 ya después ya ya no bueno antes era después de las 12 pero con los horarios y eso yo ya digo que es después de las 11 frutas con el jet lag si ya sabes entonces una capacidad de guarda de 10 años es un carmesí oscuro este en narices complejo ya sabes todas estas cosas que puedes encontrar miel frutos rojos no sé si luego vamos a catas y la gente dice ay es que yo no le doy más que huele a chicle pero es que sabes que muchos estamos muy prostituidos en esa cuestión del gusto por tanto azúcar y tanta sal que luego le metemos a toda la comida y en la cuestión de los vinos no tenemos la o sea no sabemos como la nariz también está como muy muy con y ahí les va el tipo yo he ido como 250 mil catas y neta créanme que no me echo nada de experto nada más como tomo y disfruto pero lo que sé es que un enólogo me dijo que las notas de nariz tienen mucho que ver con esa experiencia previa con esa educación del paladar y cuando tú das el sorbo de pino que tienes que el primero lo tienes solamente es para para enjuagar limpiar claro y el segundo ya es como para degustar los colores los olores de nariz es que te van a hacer referencia a todos esos sabores que tú que a ti te gustan que a ti te que están muy metidos acá atrás en el cerebrito ahí van saliendo del inconsciente entonces tú vas en una cata no es que el vino huela exactamente a lo que te está diciendo el enólogo de este huele a nuez de macadamia con pimiento de la india y tú ves la copa la estás en qué momento dónde está te acabaste el vino y te enteraste dónde estaba la nuez de macadamia no más bien tú puedes decir ay bueno a mí me sabe a nariz moscada me sabe a granada me sabe a miel y caramelo y que es muy válido y es válido obvio son notas de carta personales propias oye pues este vino está bajo la buena dirección del enólogo Peter Gagot que es un enólogo francés que llegó a casa a Penfolds en 1989 se unió a esta familia y ha venido provocando estas nuevas líneas evocando el espíritu de Penfolds desde su fundación y renovando la cava entonces le apuesta le apuesta bien en Penfolds este vino es una muy buena opción para regalar vale entre mil mil quinientos pesos no mejor me la regalo yo entonces te la tomas tú con alguien que tú quieras mucho está en restaurantes de prestigio alguien que haya pasado la prueba ya se le haya hecho el casting ya que te haya dado tu prueba que pasó Robert si pues oye pues si se va a chutar el vino conmigo de esos precios ya pues si con vino ya por lo menos te va a haber pagado la cuota oye te acuerdas que cuando fui a Lago este había un vinazo ahí como de 110 mil pesos nos lo pasaron así yo no lo quise dije no se me vaya a caer aquí bueno imagínate el vino la cantidad de de popularidad y de interés y de importancia que puede tener un vino claro no se está más caro ese sí ya de plano es que el vino es un proceso artístico el vino es un proceso que y no que los destilados no lo tengan todos tienen su chiste pero el vino es algo más especial ¿qué es lo que justifica que cueste tanto? pues el tiempo de guarda donde se reposa este si es barrica de roble francés o el abedul de la esquina ¿cierto? este la cava las uvas la añada la cantidad todo tiene que ver en el vino no es un precio fijo bueno a menos que sean ya marcas que se dediquen industrialmente a eso pero pues todo tiene que ver entonces los vinos por ejemplo en México los vinos son es una producción más pequeña ¿qué pasa con el productor mexicano de vinos? pues que se tiene que enfrentar a impuestos y muchísimas regulaciones que parece que en vez de ayudar nomás no ayudan porque puedes comprar un vino chileno de 80 pesos si yo he encontrado un vino de 80 pesos cuando hay vinos mexicanos que pueden competir pero no se puede dar en ese precio ¿por qué? porque pues lo que cobras ya sabes tus amigos los del gobierno de lo que estábamos hablando hace rato o sea no es posible que México es uno de los países que tiene la tasa tributaria mucho más alta y pues lo único que hacen es precisamente esto que al fin de cuentas no terminamos de saber en dónde quedan los impuestos que seguramente para el próximo año ya sabemos que va a ser para las campañas de estos señores que no hacen absolutamente nada y que se siguen peleando el comentario político de Roberto Díaz sí totalmente estoy de acuerdo y además como ciudadano también estoy molesto no es posible de que uno la mitad de lo que prácticamente lo que estás ganando se lo lleven y que resulta ¿en dónde están? y bueno pues están ahí en sus propiedades que no declaran no, no, no y entonces y en el caso de los procesos de quien está produciendo un beneficio o está creando una empresa pues le pongan todas las trabas a partir también que hagan que encarezca un producto que podría ser mucho más competitivo y que podría tener mayor consumo si fuera como debe de estar las condiciones adecuadas que debería facilitar el gobierno volvemos a la parte hedonista después de este discurso el pueblo unido jamás nos dedicamos al estilo de vida no estamos haciendo pero se vale opinar y al rato ya chulo vamos a cambiar el giro y aquí ya vamos a dar notas ya luego eres invitado incómodo por tus comentarios políticos Roberts bueno a la cámara no me invitan pero bueno entonces oye que bueno pues ya te digo que ya están en el apogeo ya más veo como se puso y ahorita dice bueno mi bonito mi bonita mención de los vinos así quiénes son esos vinos vamos a no 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 pero ese programa está para ahorita tu enemigo político así que ese programa qué onda dónde está su permiso pues ahora que como dicen que ya todos son espías pues bueno oye pero si vale la pena invertir en un vino de estas sobre todo en estas épocas poderlo desgustar de gustar a gusto con la familia con tus seres queridos más queridos un buen vino vale mucho la pena y un tinto siempre va con esas carnes con esos sabores intensos hasta con el pavo navideño porque no es simple entonces todo se vale les recomiendo esta casa este vino el Max Shiraz 2015 está en tiendas y está en restaurantes ahí búsquenlo oye Roberts pues también pasando a ver a la bonita sección vamos a seguir de buen diente vamos a seguir comentando más cosas dicen que se te ven muy padres los lentes ay qué padre seguramente una fan tuya que no te voy a decir el nombre ahí se queda entonces manda saludos dije pan pues nada que nos quedan tres minutos así que no puedes decir nada entonces este yo creo que eso va a ser para la siguiente una buena cena de un buen grupo de hoteles y ahorita vamos a platicar bueno en el siguiente programa vamos a oye pero tu cena si podemos platicar mi cena bueno fueron los 15 años el aniversario del restaurante Alaya que bueno está al sur como ustedes saben es Cocina Vasca que está a cargo Alberto y Tuarte y ahora coincidió o más bien quisieron presentar durante la cena de aniversario un menú de degustación con la idea de que el restaurante que tiene muchísima tradición ahí en el Pedregal no solamente se ha visitado por los comensales que llevan ya toda la vida o sea sino para aquellos que dicen bueno quiero probar y como o estos también para la gente que dice bueno quiero quedar bien y no sabes para donde bueno pues entonces ya ahora está este menú maridaje este menú degustación en donde también la cena incluye maridaje entonces está maravilloso y como en cuanto mi Robert porque es Pedregal es el Alaya es una tradición si está estamos hablando en 1690 pesos o sea siento que considerando que las etiquetas que están poniendo que bueno yo si me los tomé literal así entonces dije tan buenos los vinos así los probabas y decías oye no alcancé a tener en nariz todos esos exacto esas notas entonces ahí iban y te servían otros 20 ándale exacto estaba muy muy acorde oye pues que a gusto Robert no me invitaron a la Alaya pero tú estabas en otro lado pero ahora el próximo que nos inviten estaremos yendo pero conozco el lugar pero vamos a reportar no vamos a de gorrones no vamos no ya sabes que yo aplico la primera es gratis la segunda voy nada más para decirle me engañaron miren por ejemplo estuvo se pueden meter a mi instagram que es arroba roberto dianes editor y ustedes van a poder ahí ver las fotos que aquí bueno ahorita no las tengo del 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 ñoquinero relleno de mousse de foie gras por supuesto delicioso bueno también lo que no saben que no bueno no tenía M la croqueta líquida de morillas trufadas bueno el sabor de la fruta está maravilloso que ya el trufo ya que lleve el trufo ya es muy cholujo y además la crema de zanahoria y cardamomo con crujientes de pan negro no saben una de las cosas más deliciosas ustedes visiten el restaurante Alaya ya seguramente toda esta este menú degustación lo van a tener de aquí en adelante entonces para diciembre pueden ahí hacer sus fiestas y van a quedar muy bien porque además la selección de los vinos está ya acorde a la cuestión de que pues haga match no precisamente con los alimentos pues nos tenemos que ir el aire no pues que gusto roberts y a seguirle a tener energía para seguir en este camino de bombivant de bombivant vamos a seguirle energía garganta y estómago vienen más vienen más fiestas la semana que han estado así de de un gran hotel que queremos mucho ahí vamos a estar ahí vamos a estar y la que viene lo comentamos ahí está perfecto entonces saludos a nuestros amigos de Presidente Intercontinental por ahí nos vemos Eloir Soto gracias y Roberto Yañez acá estamos en la buena vida pásenla muy bien bye bye Radio TV punto MX presento y y y Gracias por ver el video.